Denuncia penal ante la Fiscalía. Se buscará establecer responsables por el incendio forestal desatado en Bahía Torito. La Dirección de Bosques de la Secretaría hace la denuncia penal, como se hace habitualmente en todos los incendios, se abre una investigación para abrir la denuncia penal. Lo que antes se hace es recopilar información de las características del incendio y en función de esto se lleva adelante la denuncia. ¿Qué es lo que dice más o menos la ley? ¿Cuál sería la pena que tienen que cumplir en caso de que se encuentre el culpable? La 145 prevé la figura de la desbastación y en ese caso hay un monto que asigna la ley a cada hectárea desbastada y en función de, por eso es que tiene sentido, la denuncia a la finalización del incendio. O sea, si bien nosotros vamos a hacer ahora a priori la denuncia porque ya tenemos caracterizado y ya tenemos información importante para hacer la denuncia con respecto al incendio, finalmente terminado el incendio se cuantifica la cantidad de hectáreas afectadas, de hectáreas desbastadas y en función de eso hay una serie de elementos que ponen en funcionamiento la ley para cuantificar y para penalizar esa devastación.